Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El oficial principal Viviana Merlo, jefe de prensa de la Unidad Regional Quinta, dio a conocer los hechos delictivos más destacados de las últimas horas. Bueno, en el día de ayer, continuando con el plan de seguridad en la ciudad de Puerto Iguazú, se llevó a cabo los operativos de prevención en la modalidad de infantes, ingresando en los barrios de difícil acceso, barrio Almirante Brown, barrio Libertad y barrio San Lucas de nuestra ciudad, donde tuvo como saldo la identificación de 30 personas y la demora de 5 en averiguación de sus antecedentes. Entre ellos salió a una persona que llevaba un cajón de madera y en su interior 12 motores, uno de freezer y otro de heladera, como así también los caños de cobre que van de conexión a estos motores. Se procedió a la demora del mismo, se trata de Orlando, de 28 años de edad, quien se encuentra en la sección de resguardo de detenidos, juntamente con los elementos secuestrados a disposición de la justicia. Ocurre el día 6 de mayo, cuando se recepcionó una denuncia a la ciudadana Liliana, de 22 años, la hija de quien en vida fuera el ciudadano Pablo Jiménez, de 52 años. Esta persona vino a nuestra ciudad a los fines de realizar trámites de tipo familiar en el jugado de familia. El día 6, a raíz de las averiguaciones, cruza nuestro país vecino, República del Paraguay, y esto lo brindó la Prefectura Naval Argentina. Es allí que en el día domingo se toma conocimiento que se habría hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino y en su interior poseía la documentación que acreditaba esta identidad. En el día de ayer, familiares viajaron a la ciudad de Presidente Franco, donde se encontraba el cuerpo en una morgue judicial, para poder realizar el reconocimiento y todas las medidas judiciales de rigor. En el día de hoy ya hemos tenido el parte médico oficial, que él mismo produce su deceso por una asfixia por inmersión, que es un ahogamiento, en las aguas del río Paraná, del lado paraguayo. ¿Y esto podría indicar que, si bien es materia de investigación, de que puede ser un suicidio, que se quitó la vida automáticamente él? Sí, no voy a entrar en conjeturas, pero se está investigando precisamente cuál era el causal, porque había otras, precisamente los familiares tenían otras hipótesis, que tenía presentado un tiro de arma de fuego y cosas que fue descartando a medida que se va realizando la investigación.